Hola y bienvenidos a la la calle Esperen Andale Y ya, bueno Este, hoy estoy preparando una canción Bueno, no para hoy Para mañana, o pasado Esa canción va a consistir de la canción de San Que sea Megalovania Voy a poner el este Y luego voy a cantar yo Dirán, cantas bien feo, no Bueno, y también Kike La de Muffet y Zack La de Zack 819 La de Zack O sea, de Sendukai Champions Bueno, vamos con la canción Que le he progresado Yo estaré aquí, siempre estoy Porque tú mataste a todos los que yo quiero ahora No sabes cuánto soporto estoy aquí No sabes lo que hiciste con mis hermanos Da un paso más y morirás en este instante Yo ya no lo soporto más Porque lo hiciste si él te recibió muy bien Te recibió con las manos abiertas Y tú le diste algo que no fue tan bien Le cortaste la... Le mataste a todos mis amigos Y aún no me jodas con eso del perdón Pensé que eras algo bueno No, yo ya no te perdonaré Todos mis amigos Y yo soy el vengador 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 Pero nada más Si cuando sube esa canción Tendrán que darle like Bueno, saludos para Sebastián Jimena Este... Gale Aramis Carlos Yarexi Jimena, creo que ya la te dije a ti Jessica Este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Héctor Y este niño Pues sí, todos los que se suscribieron Josmar Molina Y todos ellos Bueno, y nada más Chao, chao Y hasta el siguiente Sé que duró Muy poco Pero un corte Y con Nebulos Ya Li Con Nebulos Esta vez nos vamos a meter aquí Bueno Vamos a jugar con otros Gamers O sea, con otros suscriptores míos Los que tengan Nebulos Agreguenme como K20 en un clan Y podremos jugar juntos Y saldrán en un video Ta-ta-ta Ya que me pongo es aquí Hmm Fuck Fuck, fuck, fuck Oh, oh, oh Oh, oh Señor, me No, no, no Vamos Bien hecho Oh Oh Gracias Oh, thanks Este suscriptor Bueno No sé si es suscriptor de mi canal Pero Me ha dado Bueno Bueno Eres muy bueno No, no, no No te vayas No te vayas No te vayas Ahora sí Toma Bueno Estamos todos bien No 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 Rayos Me he comido a mi team 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 Me he comido Eh, 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 eh No Hola Soy Edoche Es que mi mamá salió ahí y dijo ¿Cómo que qué estás haciendo? Y luego yo No mamá, nada No, no Me han comido Me han comido Tío, me han comido No, tío, me han comido Menso Me gusta Uy, bello Bueno Me encuentro a mi Tem Tem, ¿dónde estás? Tem Creo que es Walker No sé qué Sí, creo que es ese vato Que yo me acuerde No sé, ya no me acuerdo Rayos, los mollotes Me pican Dios mío Estoy yendo para otro lado Niga ¿Quién niga? No No Rayos No No hables No hables Porque si no Te voy a pegar Eh, eh, eh No No No, no, no Creo que ese era Mi Tem Mi Tem Mi Tem Eh, Zack, Zack, Zack Pensé que era Zack Porque pienso que es Zack ¿Por qué pienso que es Zack? Para, 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 para Yo seré mejor en... Oh, te voy a comer Te voy a comer ¿No? ¿Con quién? ¿Eh? ¿Con quién? No, es que en un juego ¿Y no? ¿Por qué se escucha bien? ¿Por qué se escucha mejor? ¿Por qué no me gusta? Oh, sí, sí, sí Disculpen, es que Mi familia está aquí Dicen ¿Por qué hablas Zulu? Y yo Es que estoy haciendo un empleo Y ellos Ah, bueno, bueno Y lo dirán Hola, sister Si estás loco Pues Te mandamos al manicomio ¡Mamá! Oh, oh, oh Un imión ¡Mimión es mi amigo! Nimión 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Me comieron! ¿Por qué cuando tengo teams me comen? Es una razón lógica Cuando tienes un team te comen No ¡Oh! ¡Mi! ¡Mi team! ¡Ah! ¿Qué? ¿Nadie me entiende? Ah, ese era mi team pero ahora ya no ¡Ah, por feo! ¡Ah, ya te... Pues qué, 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 pues qué ¡Oh, rayos!